El asunto que estamos trabajando de modo sostenido y ya está bastante claro también es respecto a la deuda social que se tiene con los docentes. También se están haciendo las gestiones necesarias porque esta deuda asciende a un monto aproximado de 520 millones de soles. Sabemos que hay personas que están con enfermedades terminales y requieren de esos recursos para poder hacer sus tratamientos en esta época de la pandemia. Entonces se está haciendo la gestión. Sabemos también que el Ministerio de Economía asigna 200 millones anuales. Estamos pidiendo en este año nos asignaron de los 200 millones como región Cajamarca solamente 2 millones de soles de 200 prácticamente el 1% y nosotros tenemos una deuda considerable como vuelvo a decir y las personas necesitan esos recursos sobre todo los que tienen enfermedades terminales ya que son intervenciones que superan los 100, 200 mil soles. Entonces en alguno de los casos por este tema de la pandemia que ya no se pueden atender a veces en el seguro o en el CIS, ¿no? Dependiendo, normalmente es el seguro, dependiendo lo que le toque a los docentes jubilados. Entonces estamos preocupados por eso. Es bajísimo, ¿no? Definitivamente no hay nada. Sí. El tema no del gobierno central. Eso es tema del gobierno nacional, tema del gobierno central. Entonces, no es justo que una región que tiene una deuda social tan alta, es la más alta que existe de todas las deudas sociales a nivel nacional en el sector de educación, no sea atendida de manera adecuada. Y estamos cumpliendo con los requerimientos que nos hace el Ministerio con el aplicativo, con los documentos de cosa juzgada. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que estamos viendo actualmente. Y otro tema también que estamos mirando hoy es el tema de la calidad educativa, ¿no? La calidad educativa en cuanto a qué? A calidad educativa en el nivel inicial, en primaria y en secundaria y también en los institutos. Y ahí hay un aspecto que nos preocupa mucho. Los institutos tecnológicos y productivos, los CEPROS, no tienen una cobertura ahorita presupuestaria para poder hacer las actividades adecuadas. En ese sentido, también estamos haciendo gestión para que el gobierno nacional asine los recursos necesarios a un poco más de 30 institutos de producción que tenemos aquí en Cajamarca. Ya que vemos que este momento es muy necesario, los jóvenes necesitan certificarse, necesitan buscar fuentes de trabajo, pero se necesitan certificaciones. Entonces, estamos trabajando en ese sentido para poder ver su financiamiento y, sobre todo, la clase media-baja, que es la que tiene más necesidad de este tipo de labores y también de certificaciones.